Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de más sobre el mundo de Pokémon y es un dato curioso, porque como últimamente estoy utilizando bastante Line la verdad es que es una aplicación completamente gratuita, tipo Whatsapp, vale, es lo mismo pero bueno, ya sabéis que luego tiene sus propios temas para personalizar lo que viene siendo la aplicación, el fondo de los chats y todo y bueno, también tiene sus propios strikers, que son como si fueran los emoticonos de Whatsapp pero esta vez, como estáis viendo, es un nuevo tema y strikers de Pokémon verde y rojo, pues esta vez llegan a Line ya sabéis que esta es la aplicación de Line, la aplicación de mensajería que está disponible tanto para iOS como para Android o incluso para los dispositivos móviles que uséis en Windows 10 o lo que sea, lo que viene siendo el sistema de Windows es decir, de Microsoft, pues ya sabéis que brinda mensajes y llamadas y videollamadas gratis bueno, gratis tampoco son gratis, porque tira de datos, porque es una aplicación así que tira de los datos del teléfono así que obtenéis muchísimos datos, que luego encima, depende de la cobertura y eso que tengáis, pues no es un pelín mal y si estáis con Wi-Fi, pues también no vais a gastar mucho más que el Wi-Fi encima, os sale medianamente gratis, porque no es gratis gratis, pero bueno os puedo decir que nos sorprende nuevamente con un tema inspirado en los primeros videojuegos de la serie ya sabéis, Pokémon verde y Pokémon rojo, que son los primeros que salieron en Japón, vale que fueron lanzados, como ya sabéis, en el 1996, o sea, hace ya 20 años el tema incluye a los famosos iniciales de Kanto, tanto Bulbasaur, Charmander y Squirtle y encima también, pues ya sabéis, al singular Pikachu, que fue Kanto, la primera vez que ya salía en Pokémon amarillo además, como ya he dicho, el tema viene acompañado de un pack de Strikers con sonidos para darle un poquito de diversión a tus conversaciones entre los personajes pixelados, podemos encontrar un Pikachu, un Eevee, un Gengar, un Magikarp, a Psyduck, a Red, a Blue, al Prozoroak, entre otros luego ya os dejo que investiguéis y encontréis alguno así más chulo estáis viendo algunas imágenes, vale, que están súper chulas y os puedo decir que el coste del tema es de 2,29 libras, 3 euros o 3 dólares y por otro lado, el precio de estos Strikers, que estáis viendo que son preciosos son de 1,29 libras o 2 euros o 2 dólares y nada más, esa era una cosita que os quería contar y os dejaré en la descripción el sitio oficial de LINE para que directamente vayáis o descarguéis la aplicación o si queréis ver más noticias sobre esta nueva aplicación que casi todas las semanas sacan cositas nuevas y bueno, yo he entrado en la tienda de LINE a ver que había y me he encontrado estas cositas de Pokémon y digo, pues os voy a informar porque yo sé que me he comprado los... el tema no me lo he comprado pero sí que me he comprado los Strikers sobre todo para divertirnos de gato y pues eso, para... en vez de mandar la carita de... de WhatsApp pues mandar lo que vienen siendo las cositas de... de Pokémon ya que estamos en el 20 aniversario de Pokémon y nada más es una mini noticia espero que os haya gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias!